Cambiando de información, se manifiestan jóvenes del movimiento Yo Soy 132 en las calles principales de Tuxtla Gutiérrez. Se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez jóvenes pertenecientes al movimiento Yo Soy 132, partiendo del Parque 5 de Mayo al Parque Central de esta ciudad, teniendo como objetivo manifestar las tres consignas que persigue el movimiento para que otras personas se unan a este proyecto. Mira, el movimiento persigue tres cosas básicamente. Primero, la democratización de los medios de comunicación, es decir, queremos que los medios de comunicación como ustedes nos transmitan la información real, veraz y efectiva. Y en tiempo real, por otra de las consignas, es que queremos que el voto sea un voto decidido. El movimiento 132 busca que la persona, no estamos buscando que no voten por alguien, o que voten por alguien, sino que cuando usted vote, o alguien de ustedes vote, lo haga porque en verdad está convencido de que quiere votar por esa persona, porque conoce sus propuestas, porque conoce su vida, porque conoce su trabajo. Y en ese momento el voto es un voto reflexivo, que vale la pena. No es un voto regalado, no es un voto comprado, es un voto pensado. Y eso es lo que estamos buscando. Aseguran los jóvenes que no están ni a favor, ni en contra de algún partido, y tampoco tienen como objetivo boicotear este tipo de eventos, por lo que dicen, solo buscan unir propuestas para mejorar Chiapas. No queremos que nos linden con un partido, o en contra de un partido. Las propuestas aquí es construir un México a cambio de uno, para la transformación y en la mejoría del pueblo, conforme a las tres consignas. En la transformación está en cada uno, en la sociedad más importante, en las comunidades, que se nos unan las propuestas para trabajar, jóvenes, maestros, todo, para trabajar en México. Momentos antes de comenzar la manifestación, alrededor de 10 jóvenes, al parecer ajenos al movimiento, golpearon con piedras y bates, un automóvil Jetta color arena, con número de placas DPX 3904. El chofer del automóvil, Hugo Rodríguez, dijo esperar a un amigo, y no quiso dar más datos de su persona. No, no, no sé, como 10, 12, no sé. Le dijeron algo. Estabas parado ahí. Sí, estaba esperando a un amigo, estaba esperando a un amigo. No, 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 no vi nada, no me golpearon a mí, nada más el carro. ¿Lo agredieron verbalmente? No, no, no me dijeron nada. ¿Simple y sencillamente? Sí, me lo golpearon al carro. ¿Estamos ahí adentro del vehículo? Sí, estoy adentro. ¿Qué le dijeron? No, no, no me dijeron nada, pues nada más llegaron y le empezaron a golpear. ¿Y qué es ese ahí estacionado? Estoy esperando a un amigo. Estoy esperando a un amigo. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, Hugo. Hugo, Hugo. ¿Cómo rompieron los vidrios? ¿Es el dueño del vehículo? ¿Mande? ¿Usted es el dueño del vehículo? No, es el amigo que estoy esperando. ¿Y qué pasó? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En realidad no sé, no sé nada. Nada más llegaron y me lo golpearon en el carro. A lo que dijeron los manifestantes fue una manera de querer callarlos e inculparlos en este suceso, por lo que culpan al PRI de este cometido, dejando en duda si realmente este movimiento no tiene tintes políticos, ya que a lo largo de toda la manifestación hicieron mención del candidato del PRI Verde a la presidencia de la República. El pueblo que canta, se canta, se canta, se canta, se canta. ¡Yo vivo, yo veo Televisa! ¡Yo vivo, yo veo Televisa! Fue una forma de dar una mala impresión, una mala imagen al movimiento, que es un movimiento estudiantil, un movimiento de personas conscientes, que buscan una mejor sociedad y una sociedad de la información y el conocimiento. Creemos que vienen pagados del PRI para tergiversar la misión del movimiento. Directamente yo estaría acusando al PRI para boicotear nuestro movimiento. Pues sí, es peligroso, pero yo creo que si vivimos siempre con miedo, pues no vamos a cambiar las cosas y por eso estamos aquí.